¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos en Derram con Daniel, que se te veía el nombre igualmente a que estuvieras escondido. Ya, pero... Me hacía ilusión fartar a casa por algo. Todo bien, todo bien. ¡Tiruritro, tritro! ¿Cómo estamos? Quedándome sorda. ¿Por qué me he copiado la guitarra, señora? Perdona, esta guitarra la llevo yo desde el principio, no sé de qué... ¡Me está hablando! A ti no es. Ah, ¿y por qué me copias, señor? Me siento mucho, pero yo puedo ponerme esta o la roja, porque soy el mejor del mundo. Pues ponte la roja, porque esta es mía. Que no es tuya, que es del juego. No, es mía. Es del juego. ¡Es mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡Ay, yo me quería ir contigo! ¿Qué he hecho? ¿Por qué he saltado cuando todavía no estaba? Tú, no me digas que has hecho lo mismo. No, me cayó yo solo. ¿Pero qué ha pasado? No lo sé. Es que tú has sido tonta y yo he sido tonto después. Pero totalmente. O sea... Ha sido muy raro. Eh, bolita, no me vacile. ¿Por qué me vacila? ¿Por qué me vacila? Ay, por... ¿Qué ha sido patético? No entiendo nada. Vale, ya está, ya está. Es que tengo un problema. Me he suicidado porque te he visto muertes y yo no puedo vivir sin ti. ¿Estás tonta? Pues vamos atrás. Aquí, ¿tos tontos o tos cristianos? ¡Ay! ¿Y por qué me da la voz? Se ha morido. Ay, Dios mío. Oye, que hay gente que cada vez que digo se ha morido o me he morido, por los comentarios dice ¡Ah, ha dicho se ha morido! O sea, lo digo a propósito. A propósito, sé que está mal dicho. O sea, no soy tonta, ¿vale? Pero me hace gracia la palabra. Bueno, eso de que no eres tonta. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo vamos viendo. A ver, estás tirado cuando notaba los tablones. O sea... Todo bien. No pasa nada. A ver, ¿cuántos tengo? ¿Cuántas bolitas tengo? 438. En fin. Vamos a hacer como que esto no ha pasado. Como que no me ha llamado tonta en mi cara. ¡Tonta! Bloqueado. ¿Por qué Dani ya no vuelve a tu canal? No lo sé. Cosas que pasan. Pero si tú sabes que yo soy más tonto que tú. Sí, sabes que sí. Soy más tonta. No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde estás? ¿Estás arriba? No. No, no estás arriba. Porque me siento como que estoy media segata. ¿Por qué? Imposible, tío. Lo llaman karma. Da igual, sigue siendo tonta. Pero... ¿Una tonta viva? ¿Una muerta? ¿Qué le vamos a hacer? Oye... Los tontos siempre tienen buena suerte. ¿Pero qué? Pues tú dices que eres tonto. O no eres tonto. O eres un tonto sin suerte. Yo soy especial. Vale. Uh. No lo he engañado, ¿verdad? Pase que no. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. He pasado. Vale. Y se queda como atrás, ¿no? Un poco. Corre, corre. Sé que en cualquier momento voy a morir y estoy sufriendo muy fuertemente. Vale. Es que no me interesa. Mira, es que... No, mira, da igual. Es que ya está aquí. Mira, voy... Ahora. Me estaba vacilando mucho a la bolita. Te diré yo lo que me estaba vacilando a mí. Me ha asustado. No sé cómo te has librado de eso. Porque soy el tonto supremo. Pero entonces no deberías de haberte librado. Quedamos tres. ¿Dónde están? ¿Soy la última? No, soy la del medio, creo. Ay. Ay. Bueno, ahora sí soy la última porque he ido a por la albóndiga que se me ha quedado atrás. La última, pero... Soy la última. Ay. Ay. Vale. Vale. No. 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 Ha murió. Me murió. Qué mala suerte he tenido. ¿Por qué? Ya pensaba que pasaba. Qué mala suerte. Ha murió. Aunque yo murió antes. Daniel, ¿por qué te estás metiendo tanto conmigo hoy? Que no, hombre. Que era brumita. Yo soy más tonto que tú. Y he muerto el primero. Pero a ver... Es que no quiero decirlo, ¿vale? Dilo. Pero que tú digas que seas tonto, no le quita menos a que me estés llevando tonta a mí también. No, pero es que me apetece. O sea, me ama tonta porque la apetece. Porque él es así de chulo. Yo como puede, lo hace. Más chulo que uno ocho verde pistacho. ¿Para algo? Nada. Van a pasar muchas cosas a partir de hoy. Colín. Está moqueado. Ella, ella, ella. La crista se moquea. Cuidado, Daniel. Cuidado que estás jugando con fuego y te va a quemar. Porque te va a comer toda trampa ella. Pues mira. Voy a pasar esta sin pensármelo. ¡He sobrevivido! Yo no. Vale, vale. A esta también sobrevivo. ¿Qué te parece? Aquí la tonta, sobreviviendo. Yo quiero las módicas, ya lo sabes. Yo también las estoy cogiendo, pero viva. Me pica la mano mucho. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? Menos que tú, pero porque eres un viciado de la vida. Pero porque yo entro no me va para coger las bolas. Si me pongo en serio, sabes que me lo paso. ¡Ay! Vale. ¡Ay! ¡Ups! Explosionó. ¡Ay! Es que no gano. ¿Nos ponemos en serio ya? ¿Nos ponemos en serio ya? Sí, ¿no? ¿Tú crees que podemos? Yo creo que sí. Creo que sí. Pues venga, inténtalo. Creo que sí. No lo sé. Estoy dudando mucho. Venga. Venga, Dani. Es que yo cuando me pongo en serio, Pau, ¿sabes que me tengo que callar? Pues no, no. Te pones serio y hablas. ¿Yo me voy a poner seria? Ya está. Me he puesto seria. ¡Ea, ea, ea! ¡Ay, no puedo! Espera. Es que yo así no. Me tengo que concentrar. Me tengo que meter en el papel. No te has metido en el agua, en el papel. No me ha hecho gracia porque soy una persona seria. No me he reído. No me he reído. No te lo crees ni tú. No me he reído. Ven aquí a cofa y fa. A mí no me hace gracia. Es una persona seria y esas cosas. Me he cambiado de guitarra, ¿eh? Me rebalan. Me he cambiado de guitarra porque Crystal no quiere jugar conmigo. A ser tontos. No, tú has dicho que nos pongamos serios. Yo me pongo serios. ¿No me pongo serios? Vale. Bueno, vamos a poner ser. ¡Ah! ¡No, por favor! ¡Eso me da mucho asco! ¿Puedes ser serios sin hacer eso? Ya está. Estoy concentrado. Voy a pasar de las bolitas. Me he sufrido mucho. No me ha gustado eso. ¡Me van a dar! ¡Me van a dar por quedarme a coger la bola! Yo puedo coger las bolas siendo seria. Si es que... Mira, así estoy. Y ahora no voy a saltar de nuevo ahí porque soy seria. Soy una persona seria. Estoy concentrada. Y ya está. ¡Daniel, que tienes que hablar! No vale ser serio sin hablar porque entonces te puedes estar riendo. Bueno, él es serio a su manera. Está en los huesos. Daniel, tienes que comer un poco más. También te digo. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. En los huesos por un beso de la placarilla lo que fuera. Por un beso de ella aunque solo fuera. No estás siendo muy serio. ¿Qué? ¿Qué estoy pasando? No estás siendo muy serio. ¿Por qué? Estoy cantando. ¿No puedo cantar? No, la gente seria no canta. Ah, no canta. ¿Dampoco habla? Sí, habla. Habla borde. ¿Habla seriamente? ¿Quiere que te hable borde? ¿Más? ¿Después de llamarme tonta? Pregunto. Oye, que sigo viva. Es yo. ¿Pero quién te ha preguntado? Eso es serio. Qué chupida eres. Eso es ser estúpida. Qué huevo seria. Eso. ¿Tú no acabas de decir que la gente seria habla borde? Pues, lo he hecho. Vale, vale, vale. Luego no quiero consecuencias. ¿Vale? Ah, que no quiere... O sea, tú te estás escuchando, ¿no? No quieres consecuencias a que yo haya sido borde. Por lo tanto, no puede haber consecuencias de tu parte. No, no, no. Déjame bien, me callo. Tranquila. ¡Ay! No me ha tocado. Bueno, un poco. Hasta luego, Mari Carmen. ¿Cómo disfruta? Voy a morir. No sabes que voy a morir. No vas a ganar. Porque se ha desconectado. O sea, es cosa mía. Todos los killers se están desconectando. No me está dando tiempo a terminar ninguna partida. Puede pasar. Mari Carmen, ¿dónde estás? Huyendo de la gente que empieza a seguirme. De forma muy seria, por cierto. Voy a ponerme el mazo. Madre mía, no se está quieto con las cosas. ¿Qué quieres? Lo tengo o me lo pongo. Sí, sí, sí. Póngaselo. ¿Dónde está? Que te voy a pegar con el mazo. Escúchame. Que es el mazo de la justicia. Muy serio todo. O sea, me parece bien que lo tengas. ¡Cazo cerrado! Quiero ser el Kine, por favor. Y yo quiero que lo seas para llegar al final y matarte con mi guitarra. No va a llegar ni al principio. Perdona, en el principio ya estoy. ¡Sí, señor! Lo soy. Va a llegar al final, lo sabes. Bueno. En principio ya lo pasó. Ya lo pasó. Oye, ¿por qué hay una señora que me está repitiendo lo que digo? No, 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 no. Hasta luego. Adiós, Maricarmen. Se me ha marchado ahora el bóndiga. Vale, a ver. Necesito que alguien se la juegue por mí para poder llegar. Ay, 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 tengo miedo. ¿Cómo lo he intentado en cuanto he tocado eso? Mentira, ya no he intentado nada. Yo le he dado porque nada, antes de me escapa. Se te escapa, ¿eh? No, quedamos tres nada más. Esto no pinta nada bien. Aquí está fácil de pasar. Está fácil de pasar todo. Mira, tú no sabes las veces que me he caído yo por el huequito este entre las dos tablas. Te sorprendería saberlo las veces que me ha pasado eso. Hay que comer más ahí. Hay que comer más. Sí, sí, totalmente. Tengo miedo de este. Ay. ¿Se te ha pasado? Vale. Gracias, Daniel. Se te va a pasar. Sí, sí, sí. Dios mío, de verdad, las albóndigas estas me ponen muy nerviosa. A ver. Quiero darte con la guitarra, te lo prometo. Se me ha escapado ese hombre. No puede ser. Vale, por favor, fuera manos. Necesito pasar. Gracias. Ahí dos, tres, dos solo. No puede ser. No, 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 no. Voy a morir en esta trampa. Voy a morir en esta trampa. No, que no, que ya me he dado. Ya puedo ir a... Qué fuerte. Venga. Que tú puedes. Ya, claro. Venga, ve. Estoy dando antes para que pueda pasar. ¿Por qué estás haciendo eso, Daniel? Porque soy un hombre justo y te dejo ganar. Pues no, no me parece justo eso. Toma. Toma. Es que esta trampa es muy traicionera. Porque el dragón llega a esta cuenca aunque no me toque. Entonces no me fío ni un pelo. No me da. ¡No me da! ¡Pero sí no me da! ¡No me da! Eso es un juego. ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, que hola, que hola! ¡Seriedad, por favor! ¡Hola, que los caracoles! ¡Se he ganado! ¡Se he ganado! ¡Hola, que hola! ¡Hola, que los caracoles! En fin, me voy. Ahora le tocará a ella y no llegaré ni a la primera. Me voy. Desisto. No quiero saber nada porque la seriedad aquí se ha acabado. Y yo, como soy una persona seria, pues me voy. Así que nada. Eso. El canal de Daniel lo tenéis en la descripción. ¿Dónde está? Y si no me gusta el vídeo, likeame y déjame un comentario. ¡Adiós! ¡Ya chao! ¿Qué ha dicho? ¡Adiós! ¿Estás bien, Daniel? ¿Todo bien? No, no estoy bien. ¿Por qué? Porque no estoy bien. ¿Por qué? Porque me des de los chicos del pie. ¿Y por qué te duele? ¿Qué has hecho? No sé. Mira con la misita de noche al levantarme. ¿En serio? Sí. En cachondeo, ¿verdad? ¡Hola, que hola, que hola! ¡Hola, que locos! ¡Aaah! Bueno, pues eso. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!